Loco, loco En tu sano hogar Esperas que llegue la noche Pedía a dormir Yogur y pan Loco, loco Loco, loco Loco, loco Loco, loco Loco, loco Te mentí A todo el mundo que eres despiso Que ni se te ocurra un pan A ver si el humo Te va de chapa Esperas que llegue la noche Pedía a dormir Yogur y pan Loco, loco Loco, loco Loco, loco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!